El candidato del partido Arena por la Alcaldía Municipal de San Salvador realizó una jornada médica para los habitantes de la colonia Laico. En total fueron ocho comunidades del distrito, uno las beneficiadas con consultas médicas y medicina. Ernesto Mason continúa sus acercamientos con los capitalinos. Esta vez realizó una jornada de salud con ocho comunidades aledañas a la colonia Laico. Vamos a atender a cerca de 700, 750 pacientes y es parte del apoyo que nosotros estamos dando en diferentes centros poblacionales de San Salvador llevándole salud gratuita a los capitalinos como un alivio ante la pésima situación de la salud pública. Según el aspirante a la CIA, Edilicia, este tipo de actividades contribuye a mejorar la salud de la población ante las deficiencias del sistema público. Es algo que también nosotros pretendemos mantener cuando lleguemos a la Alcaldía de San Salvador y llevar la salud móvil, acercarla a los diferentes centros poblacionales, especialmente a los más necesitados, a los más vulnerables del municipio de San Salvador. Las personas expresaron su agradecimiento al tricolor, pues además de recibir un chequeo médico, también recibieron medicinas gratis. Una gran ayuda, una gran campaña, porque nosotros necesitamos siempre medicina, porque a veces no vamos a consultas a las unidades de salud, porque a veces no hay medicina, solo le dan a uno las recetas y aquí lo van a dar la medicina. Me siento feliz porque uno ya no puede ni caminar a las unidades de salud y en los hospitales le dejan tan lejos las consultas. Por otra parte, Ernesto Mason mostró optimismo por los resultados de las últimas encuestas, donde aparece como el candidato favorito por los capitalinos, pero reiteró que no pueden confiarse. Eso nos motiva muchísimo, pero no nos vamos ni a tener ni a confiar, vamos a seguir trabajando muy intensamente, incluso más que nunca, para poder ampliar esa ventaja y poderla traducir en votos, que sea un gran triunfo. El nacionalista destacó que en los últimos días que faltan de la campaña van a recorrer con mayor intensidad la capital, para dar a conocer a la población sus propuestas por San Salvador. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.